El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 9 de noviembre, la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor es Dios de Israel. Él es nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios.